un saludo para todas las personas que me escriben a nivel mundial un saludo para españa eeuu méxico canadá perú brasil colombia chile y a todas las personas que ven mis vídeos y a usted que es el primer vídeo que ve lo invito para que se retroalimente de toda la información que yo les estoy brindando para que usted para que usted conozca quién soy y quién se esconde detrás de esa cámara aquí hay conocimiento real yo sé no lo va a salir con maricadas ni con cuentos chimbos que es que el trabajo se dañó que se explota una vela que tiene que mandar a hacer misas negras que no que es que tiene un trabajo muy fuerte de brujería y me tiene que mandar más dinero no es así una persona que sabe trabajar desde un principio sabe qué es lo que necesita cuánto tiempo necesita y sabe qué resultados son los que usted va a tener vuelvo y le repito no le salgo con maricadas ya no le salgo según cuentos raros contácteme aquí hay una solución real para lo que usted esté necesitando para lo que usted lo aqueje salud dinero amor prosperidad fama fortuna poder aquí está la solución aquí hay una persona que sabe que les da la cara que de verdad tiene conocimiento y que no le da miedo expresarle a usted querido pero querida persona que está viendo este vídeo que aquí está la ayuda que se está necesitando aquí estoy de verdad contácteme mi único número a nivel mundial más 57 3 14 6 33 28 43 un mensaje una llamada ese número de teléfono es el cambio que su vida está necesitando desde ese momento en el que usted tome la decisión de trabajar con una persona que verdaderamente sabe que verdaderamente tiene conocimiento yo no tengo por qué verme afectado por esa persona que lo estafó por esa persona que lo robó con esa persona que jugó con sus sentimientos y su necesidad aquí está la solución si usted ha pasado por esas malas experiencias lo lamento créame que a mí en lo personal me da mucha rabia que hagan eso porque cuando usted llega a mí ya viene con miedos viene con desconfianza pero aquí está la solución y yo sé que si usted pasa por encima de su miedo por encima de esa inseguridad va a lograr lo que usted está necesitando en su vida y sin maricadas y sin cuentos y sin esperar que 20 días que no sé qué cuento que sin necesidad de tener que enviar más dinero del que pacto no se deje meter los dedos a la boca la inocencia es linda pero en niños usted señor usted señora que está viendo este vídeo tome la decisión llámeme contácteme que yo voy a cambiar su vida para siempre y es de verdad un saludo para todas las personas que me están visitando nuevamente a mi consultorio se terminó este hobby visítenme vengas a mi consultorio tómese un tinto conmigo vea que más allá de collares más allá de vestimenta más allá de toda la indumentaria que yo pueda utilizar para que usted crea que soy un brujo hay conocimiento hay ganas hay experiencia y que yo voy a cambiar su vida para siempre desde ese momento en el que usted empiece a trabajar conmigo no se deje engañar más por esa gente que compra cráneos de pasta para meterle una vela y meterle no sé algodón en los o en las cuencas de los ojos simplemente para llamar su atención su atención la llamo hablándole la verdad su atención la llamo diciéndole las cosas como son aquí hay una ayuda aquí está la solución y usted deje de sufrir si usted sufre es porque quiere chao chao